En 2021, la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, PLEI 2034, sigue adelante. Ahora nuestras nueve sedes en todo el país se conectarán en un diálogo plural y constructivo a través de los encuentros ampliados intercedes PLEI. Con base en el trabajo prospectivo realizado por cada una de las sedes durante el año 2020, la comunidad podrá participar en los encuentros alrededor de cinco grandes núcleos. Armonización de las funciones misionales, educación inclusiva, bien ser y buen vivir, Pertinencia, liderazgo e impacto en la sociedad Modelo de gobierno y gobernabilidad universitaria Y organización y eficiencia administrativa Participar es muy fácil. Ingresa a la página play2034.unal.edu.co, activa el banner que anuncia los encuentros ampliados intercedes PLEI y serás redireccionado al formulario de inscripción. Allí encontrarás cinco núcleos. Cada núcleo corresponde a un encuentro intercedes. Lee con atención. Luego diligencia el formulario con tus datos personales. Una vez diligenciado el formulario, encontrarás diferentes grupos de trabajo por cada núcleo. Selecciona el grupo de trabajo de tu interés. Solo podrás inscribirte a un grupo de trabajo por núcleo. En tu correo electrónico recibirás la confirmación de tu inscripción y más información para que puedas participar en los encuentros ampliados intercedes PLEI. El Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia PLEI 2034 lo construimos entre todos. ¡No dejes de participar! Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia.